Sabroso con su orquesta, con bozador ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé tomando Y hace tiempo te lo advertí Vete acostumbrando Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando Comida y cariño y te encuentro Cero se radiando Cuando nos conocimos te dije Que yo era barrandero Y tú me lo intentaste Eso no importa, yo así te quiero Me gusta el moche, me hago muerte Me gusta el juego y la serenata Andar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata Me gusta el moche, me hago muerte Andar alegre en la serenata Andar de barra con mis amigos Ver la sonrisa de una mulata ¿Por qué me reprochas mi amor? ¿Por qué me reprochas mi amor? Que yo andé estoy aquí en la casa? Que yo andé tomando Y la casa creyendo Pero no me lo permiten Te dije que yo era para un bebé Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el noche, el trago fuerte, me gusta el huevo y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata Me gusta el noche y el trago fuerte, sacar la alegría y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata ¿Por qué me reprochas mi amor que yo andé tomando? Hace tiempo te lo advertía y me acostumbrando Ahora llego a casa creyendo que me estás guardando Porque hay cariño y te cuento, se lo cerra adentro Cuando nos conocimos te dije que yo era para un bebé Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el noche, el trago fuerte, me gusta el huevo y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata Me gusta el noche y el trago fuerte, cantar alegría y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata Cuando nos conocimos te dije que yo era para un bebé Y tú me contestaste, eso no importa, yo sí te quiero Me gusta el noche y el trago fuerte, me gusta el huevo y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata Me gusta el noche y el trago fuerte, cantar alegría y la serenata Tantar de parra con mis amigos, ver la sorpresa de una mulata Bien bonita, italiana ¡Colombiana! ¡Colombiana! ¡Ahí! Muchas gracias